Mi señor mío, a ver, hey Wally, tengo una pregunta, dice, intento comprar fichas del casino, dice, y no puedo, dice Gonzal05, me dice que no tengo permisos, espera, vale, como se llama, dice like y subscribe, tío, bueno, mira, como estoy diciéndote, tienes que, como se llama, si se queda bugueado, pulsa P, para que, 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 Ruxer, pulsa la P, para cambiarte lo B, y Gonzal05, eh, tienes que, como se llama, tienes que, esperar, ah, no, no, tienes que reiniciar tu partida, vale, reinicia tu partida, Gonzal, no te olvides de la campanita, vale, que es ese ático, es la terraza, ah, si, es la terraza, Ganking, es la terraza, colega, Vale, esto se empieza a poner difícil, eh, la emisión más difícil de todas, señores, bienvenidos seáis a la emisión más difícil de la DLC Casino. I'm so strong mentally, I could, I could break that just in half, just with my mind, I could, but I won't, that would be dangerous. Mr. Chang's uncle wants to thank you for your assistance, he has contacted us, we are going to war with the Duggans. Avery Duggan runs a multinational corporation, their principal interest in San Andreas is oil and gas, currently they have four tanker trucks in the city, you destroy them, then call us, move to the big target, okay? Ah, good luck out there, I wish I could go with you, but we got another round to get in, let's do it! You might not notice, but I'm also working on the smallest muscle in my body, my brain, sharpen that tool folks, whoo, my brain! Ah, no sé, todavía, Perugixx, a ver, colega, pero no te olvides, da like a tus últimos vídeos, colega, vale, me estoy partiendo aquí con el tema de esta emisión, me parece que no es en la parte de arriba, Creo, yo... No estoy seguro, tío, no estoy seguro. No estoy seguro todavía, colega. A ver, 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 a ver... Si se queda así la partida no pasa nada, esperados, eh? Juega y gana. Este es el techo, ¿no? Pero ¿qué es esta partida, tío? Juega y gana, colega Juega y gana, tío ¿Qué coche es este que me mola? Sube, 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 ahí perfecto Como mola este coche, ¿no, colega? Lo ha pintado bien Ah, es el Trax Alá, chaval, cachoco chazo, ¿no? Dios mío, señor mío A lo mejor lo ha ganado de la ruleta, ¿eh? A lo mejor lo ha ganado de la ruleta, colega Voy a ponerlo en modo cinemático así Para que lo podáis disfrutar conmigo Vale, juega y gana es esta misión, por lo visto, ¿eh? Pero yo creía que la había hecho, colega No estoy seguro Ni siquiera me he dado cuenta si la he hecho o no Es muy extraño, tío Yo pensaba que había hecho esta misión Yo sé que hay una misión En la que estás el techo Pero no sé por qué Etan, tienes que ser, ¿cómo se llama? Bienvenido, Etan Comparilla, tío Tienes que ser, ¿cómo se llama? Secure Surf Secure Surf o Motero Para poder iniciar las misiones, ¿vale? Escribano Colega mío ¿Te gusta el tracks, tío? Porque mola un huevo, ¿eh? Juega y gana, tío Juega y gana es esta misión Hola, hola, cuidado, cuidado ¿Dónde va? ¿Dónde va el tío? ¿A dónde va nuestro tío este? Un segundito Que mire una cosa por aquí rápido Vale, estoy arruinando una cosa, ¿vale? Mientras me está llevando este Este colega ¿Esta misión, cómo se llama? A ver ¿Dónde está la tercera misión? Vale Un segundito que estoy mirando por aquí No me sale el círculo que hago Bueno, pues eso mismo ¿Hemos llegado? ¿Hemos llegado? No, ya no, ya no falta Hostia Cosa más rara Vale Nuestro colega lo está petando ¿De acuerdo? Uno por uno Todos caerán Este es la misión Este no es cual gana, entonces ¿Esta misión, cómo se llama? A ver, quiero verla Ah, se llama Mala Racha De acuerdo La misión se llama Mala Racha Ya decía yo Eh, misión Vamos a poner entonces Nombres de misión, ¿de acuerdo? Entonces ya hice la misión de Mala Racha DLC Casino Mala Racha DLC Casino Perfecto Esta es la misión que se llama Mala Racha DLC Casino Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Colega Listo GTA DLC Casino Colega Luego tendré que ordenarlo Porque juegues Con el tema de misiones Vale, pues este es el Juego que gana ¿De acuerdo? Me falta bastante Me falta bastante misiones Por lo visto Bastante no, muchísimas Muchísimas no, lo siguiente Un huevo, me falta todavía Este compañero está haciendo así Como se llama de misiones por mí Eso me mola más todavía Pero bueno, como os he dicho Hay que ser anfitrión Para poder avanzar en estas misiones Nada más Si suelo romper esto Ya está, ¿no? Ah, vale Ya está La he apretado con un misil Ok Listo, continuamos ¿Cuántas misiones lleva hechas? Llevo cuatro, eh Llevo cuatro misiones Game Kill todavía Cuatro misiones Sacos Que no veas, eh Cuatro misiones Creo que son cuatro Son cinco, me parece Creo que llevo cinco Me parece que es la quinta esta Vamos a ver Nos falta un camión Pero ¿Dónde están los otros, tío? O estos son los para nosotros Ah, vale Que solo somos dos Creo Ah, sí Solo somos dos Bueno Menos mal Porque el otro se ha ido, eh Menos mal Porque el otro se ha ido, colega Vale, pues nada Este será más fácil todavía Porque lo hace el mismo Muchas veces, colega ¿Cómo se llama este colega? Se llama Jackie G Bueno, con Jackie G Entonces, si alguna vez me ve Le agradezco, tío Que me haga la misión Que es un lujazo, tío Encima con el Trax, tío Un lujazo, un mayor todavía El nuevo coche está a dos millones Quintos mil, creo, eh ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugeado? Vale, vale Está aquí todavía nuestro colega Y ya está Solamente creo que es destruir Los camiones, nada más Sí, ya está Solo es eso Destruir camiones He visto, colega Espera un segundito Que me ponga a leer esto A ver, ¿qué pasa aquí? Vale, la racha está hecha Sí, perfecto Está arreglado Nuestra misión nueva se llama Juega de ganas No sé qué tenerlo en cuenta Y, ¿dónde está el siguiente? A ver Un segundo ¿Qué ha pasado aquí? Dios mío Dios mío Dios mío ¿En serio, colega? Espera Que tengo que darle una cosa A ver, rápido A ver, a ver, a ver, a ver Activada 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 Estoy haciendo unas cositas Muy rápidas, tío Que me han bloqueado aquí Mientras nuestro colega Está haciéndose La misión Ahora os leo Que vea una cosa rápida Mientras Nuestro colega Lo que tiene que hacer Es destrozar Camiones Y ya está Solo eso Destrozar camiones Y listo Solo eso O sea, nada más Y espérate un segundito Está guardado También está guardado Vale, perfecto A ver si se arregla esto Ya está guardado Vale, el último camión Creo Nuestro colega Va a petarlo Con el lanzamiento De misiles A ver Sí, sí Sí lo va a petar ahí Vale, vámonos Vámonos, colega Vale, falta el último camión Y ya estaría Ver un segundo Que os leo rápido A ver, espera, espera ¿Dónde está este colega? Vale, perfecto Esto está ordenado ¿No dispara? ¿Qué pasa? Vale, bueno Falta el último camión Vale, señores A ver, me están hablando Aquí un segundo No me sale el círculo ¿Cuántas misiones sin? Eh, ¿cuántas misiones sin? ¿Me hace la pena Comprarse el ático del casino? Pregunta Alex TT Eh, realmente no Comprarse el casino Bueno, sí Si quieres apostar Mucho En el casino Pues sí Tienes que comprarte un casino caro Pero si no quieres apostar Y hacer las misiones del mundo ¿Cómo se llama? Del modo historia Pues no, no hace falta Somente con que te compres los casinos O sea, con que te compres el ático normal Ya estaría De acuerdo, señores La misión juega y gana Es la más fácil de todas, eh Así que lo siento, cola Ahora, ¿qué hay que hacer? Ah, vale Hay que ir a la compañía de gas De los santos Sí, hasta el momento lo veo muy fácil, señores Muy, pero que muy fácil En verdad, ese coche no es exclusivo ¿Tú tienes el penthouse? Dice Itzomart 2004 Sí, sí tengo el penthouse Que se llama el ático, tío Yo lo llamo Aquí lo llaman como ático Sí lo tengo, tío Eh, bueno, como estoy diciendo Si quieres apostar mucho Cómprate el ático más caro Si quieres apostar poco en el casino Cómprate el ático más barato Y si quieres hacer las misiones solo Cómprate el ático más barato Ya está El ático es penthouse De acuerdo Es por si alguno todavía no lo sabe Es verdad, ese coche no es exclusivo No, este coche es el Trax, tío Es el... Este no es exclusivo Este es para todo el mundo Puedes comprarlo en el... ¿Cómo se llama? En el Legendary Está aquí Lo tenemos en el Legendary Es el primero Truffade Trax Eso te puede tocar en la ruleta de la suerte Del... Del casino Si os habéis dado cuenta He subido un vídeo Donde sale un tío Que ha ganado Se ha ganado Se ha ganado El coche De un tiro, señor Ahora mismo sí que es exclusivo Pues... No creo Yo pensaba que te lo puedes comprar No estoy seguro, eh Venga, espera un segundo Y te voy a ayudar a nuestro colega A ver, espera que se nos atacan por aquí Bueno, señor mío Entonces no te olvides de dar Como se llama la campanita, eh Campanita al dan... Al tan... Al canto, eh En serio Alguien explica ¿Es exclusivo este coche o no, señor mío? A ver, que alguien me... Me confirme eso, por favor ¿Exclusivo es este Trax? Espera, ¿cómo se llama? Truffade Trax, tío Super No tiene nombre específico Ni nada... Extra Presumente que está tuneado, nada más Sí, lo puedes comprar en el... El legendario, eh Lo compras en el legendario Y lo tienes para ti, colega Y para la familia, también Nos estamos acercando ya pronto al... ¿Cómo se llama? Al casino Así que... Un momentito Un momentito, me están haciendo una llamada Un segundo Hostia ¿Vale? Espera, que tengo que apoyar a nuestro colega Un segundito Un segundito que tengo que apoyar a nuestro colega Un momentito Que ten muchísimo cuidado Que aquí nos petan Cuidadito, cuidadito ¿Este qué es? Hay que cambiar... Vale, vale Vale, ya se le han cargado ahí No sé... Hay que cargarse el camión, tío No puedo... No llego, no llego No llega el camión, eh Vale, vale Un segundito, colega Continuamos a ver, un segundito Ya estoy aquí Yo compro el de un millón Vale, estamos... Espera, a ver si le pilla... El camión Espera, espera, un segundito A ver, espera ¿Qué está pasando aquí, colega? Vale, vale Va a ayudar a nuestro colega ¿Qué tal? No me ha puesto a conducir en el coche Vale, está destrozando el camión Bueno, vale Me voy a meter de nuevo Otra vez Otra vez sin problemas Vale, espera Está por los camiones el colega, ¿no? Espera, que no veo nada Joder, tío Tío, me está haciendo la misión como posible Y no estoy otorgando nada Pues yo no veo nada Ahora está el camión ahí Mira, está el otro camión aquí Creo que le da No le ha dado A ver si le da esta vez No, no le da, tío No le da todavía No le da como se llama Por lo menos por a mí No lo da, tío Vale, se lo ha cargado Eso no es un... ¿Cómo se llama? No es un camión, ¿no? Por lo que veo Vale, continuamos A ver Me está diciendo A ver, para... Se puede comprar Pero no creo que nadie se lo compre Si te puede tocar gratis Ah, claro, obviamente Pedro Rodríguez dice Después de ir buscando a Chen ¿Qué se hace? Llevo como siete misiones El de un millón Tiene ático A ¿A qué te refieres? Pedro Rodríguez ¿No puedes hacer la siguiente misión? ¿La segunda? Espérate un segundo ¿Qué le pasa a nuestro colega? Vale, vale, vale Que está aquí Bueno, bueno, bueno Que viene el helicóptero aquí Colega Uy, 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 uy Me petan, me petan Mira, mira Vamos a darle Oh, vale Pues ahora se está complicando Camiones cisterna nada más Bueno, vamos a usar esto entonces Camiones cisterna ¿Dónde está el camiones cisterna Entonces aquí? Vale, el camiones cisterna Creo que está aquí El del lado de aquí Mira No, pues no está ahí Pues nada Pero se habrá que petarlos Uno por uno nada más Hostia, hostia Que me petan, eh Nos petan Hay bastante peña, eh Joder Está muy difícil esto, eh Uf, uf Me están petando, eh Me están petando Aquí sí hay que ir con Como se llama Bien protegido, eh Ahora os leo porque es que estoy Como se llama En peligro de muerte ahora mismo ¿Cómo hacemos esto? Vamos a pillar este Pau de aquí Al fondo Vamos a pillar los que están A mano, eh Vale No vemos a nadie más Por aquí Mira, aquí al fondo Aquí Cuidado Vale, otro más ¿Dónde están? Trucos para pasarse el GTA Cuidado, cuidado Hola, chaval Hola, chaval Hola, chaval Hola, hola Colega Me tienen rojo, eh Ah, que me está disparando De atrás Estoy disparando atrás, listo Y decía yo que me estaban petando Me tengo que ir de aquí, tío Voy a intentarme Como se llama recuperar Por otro sitio Porque me están petando Que no voy a Voy a alejarme Por si acaso Es que lo tengo Al rojo vivo, eh Truco para recuperarte vida Ponte a andar Nada más Creo, ¿no? O está quieto, creo No se recupera Ah, sí Se está recuperando ya Vale O sea, si te mueves Si te mueves No se recupera Bueno Bueno, entonces Vamos a ver No puedo pedir nada, ¿no? Ah, sí, inventario Puedo pedirme un blindaje Menos mal que he comprado blindajes Pero hay que tener mucho cuidado, señores Vamos a Creo que comida, me parece Inventario Aperitivos Vale, vale Perfecto Estoy recuperando la vida Vale Estoy recuperándome Estoy recuperándome Pigweiser No se recupera más Por lo que veo Solo con el primero, creo, eh Vale, vale Pues apunta de a caramelo, señor mío No es nada Vamos aquí Amplamele Directos Cara a cara Lo que salga, no Quien aparezca Ahí, punto Mira, mira Están aquí, tío Están aquí Esperándome Está debajo del Ya está, fuera Uno menos Vamos a ir por aquí Mejor, vale Solo hay que destruir Los camiones y cisterna Vale, vemos uno al fondo Creo Ahí está Me está apetando Pero voy a intentar Cómo se va a pillar Cobertura Joder, sigue apuntando bien Estos pavos, eh Vamos a ver Vamos a ver Está aquí Saca la cabeza, tío Y aquí hay otro Mira, ves Aquí hay otro, colega Uy, uy, uy Mira, aquí está Aquí vas a aparecer Vale No has aparecido ahí A ver, el otro Venga, aparece ya Tieno con la mano, tío Vale, chaval Si que se está poniendo Muy complicado este pavo, ¿no? Espera un salito Voy a Intentar petar por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Me tienes ahí Listo, eh Vale, vale Creo que le he pillado Vale, falta Del lado, tío Es que hay que hacerlo muy Hay que hacerlo ligero, eh El otro sigue vivo aquí, eh El otro sigue vivo Hostia, ay Dios mío No queme de aquí Hazte prisa, hazte prisa Hazte prisa Uf Hostia, que me dispara Que me dispara aquí De atrás, eh Hay que tener muchísimo cuidado Señor mío Nada, pues espera Un ratito Me ha quitado todo el escudo, eh Eh, objetivos No Estilo, no Inventario Deja corporal, tío Esto para poder llegar A la última misión, tío Como es posible Oh, oh, oh Esto es otra cosa Ahora con tanques Señor mío Bueno, bueno Eh Que me petan Que me petan Bueno, pues esperamos Al tanque, tío Que actúe por nosotros, ¿no? Si me han quitado un huevo, eh Inventario Lindaje corporal Vale, vale Nuestro tanque Nos está ayudando, eh Muy bien Muy bien, señor mío ¿Cómo pasase la... ¿Cómo pasase la misión, colega? Pues Pide un tanque, tío Ya está Listo Voy a ver si puedo sentarme Puedo irme con él Sí, normalmente puedo sentarme, ¿no? A ver, déjame sentarme Hostia, hostia, hostia Voy a pedirle permisos Need permissions Need permissions Necesito permisos Necesito permisos Uf, que me he metido, tío Ah, solamente hay que abandonar el lugar Nada más Eh, no puedo subirme, ¿no? Nada, da igual Si me salgo, ya está Me voy de aquí Vamos de aquí y ya está Simple Voy a pillarme el coche Y nos vamos Misión cumplida, señores De acuerdo Hay que abandonar la zona Y listo Ahora os leo porque estoy Sin el chat del directo A ver, un momentito Vale, esta es la misión de jugar y ganar Creo, ¿eh? Sí Me parece que es la misión de jugar y ganar Ya está hecho Ya estaría hecho, ¿no? Vale, misión cumplida Misión cumplida, señores Jugar y ganar Ahora dice Martín Centurión Dice Bro, se me buguea En la del juego sucio Como se Tom, no, 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 no Lindsay Gracias por ver el video